Algunos sectores de Cali siguen vulnerables ante la inseguridad. El pasado domingo, siete personas perdieron la vida de manera violenta. Según las autoridades, los casos obedecerían a intolerancia. La mayoría fueron con armas de fuego y se registraron en el norte y oriente de la ciudad. De los siete homicidios, digamos que en cuatro de ellos es por riñas, tenían antecedentes por hurto, por tráfico de sus pacientes. Entre los casos se menciona la muerte de un hombre en el barrio Meléndez, el presunto delincuente fue capturado minutos más tarde por las autoridades. Un sujeto dispara contra otra persona, lo deja lesionado. Gracias a la intervención de la policía hay un enfrentamiento entre policía y el delincuente. Ese delincuente resulta lesionado en el antebrazo y es capturado con un arma de fuego. Pero hoy sí está peor que antes. La verdad es que aquí ya no se siente uno seguro. Muy mal, hay mucha inseguridad, ahora las personas están recibiendo mucho maltrato de parte de la policía, entonces a uno le da miedo. Otra de las muertes violentas fue en el barrio San Luis II, donde un aficionado del Deportivo Cali, identificado como Oscar Steven Rincón Gutiérrez, perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca cuando llegaba a su vivienda tras asistir al partido que se disputó ante millonarios en Palma Seca. Gracias por ver el video.